Hace apenas unas horas me acabo de enterar de la sentencia firme que bajó para mi hijo Kevin Damián Frometa Castro, el cual tenía una petición fiscal de 18 años, y la sentencia se la hace firme con 16 años de privación de libertad. Ha sido terriblemente injusto recibir esta noticia y terriblemente doloroso escuchar esta terrible sentencia para mi hijo Kevin Damián Frometa Castro. Aquí queda demostrado la maldad y la mala fe con la que actúa el sistema judicial cubano. Aquí queda demostrado que los juicios efectuados, todos, han sido un circo y han sido amañados porque se evidencia en cada una de las sentencias que las madres han recibido hoy. Toda la defensa de los abogados, todo lo que expusieron el día del juicio, no se tuvo en cuenta. No se tuvo en cuenta. ¿Saben por qué? Porque esas sentencias estaban dictadas desde hace, desde siempre estuvieron dictadas. No importa las evidencias reales, no importa la verdad que cada muchacho llevó a juicio. Porque la realidad es que aquí no existe Estado de Derecho, no existen derechos humanos, no existe justicia y no existe nada. Y lo único que hacen es actuar de mala fe. Donde en cada decisión prevalece el deseo de venganza y el deseo de ajusticiar a estos jóvenes para enseñarles a los demás lo que les sucede al que siente, al que piensa diferente. Eso es lo único, eso es lo único que les importa a ellos. Ellos no quieren a su pueblo, ellos no quieren a sus jóvenes. Ellos se dan el lujo de perder jóvenes valerosos como mi hijo, porque estoy orgullosa de él. Estoy orgullosa de él y siempre lo voy a estar. Y donde quiera que me pare voy a decir que no es un delincuente, que es un joven muy valeroso. Un joven muy valeroso, de una familia que lo ha sabido educar y que le ha sabido inculcar valores. No piensen que toda la vida van a actuar con total impunidad, porque el mundo está mirando su actuar. El mundo está mirando la injusticia que se está cometiendo. Y no se vayan a creer, no se vayan a creer que todo el mundo les va a reír la gracia. Están quedando muy mal parados con todas estas sentencias y con todo este sufrimiento que están causando al pueblo cubano, a las madres cubanas, a las familias cubanas. En Cuba sí hay presos políticos. Y la evidencia es este ensañamiento cruel que están haciendo con ellos. Voy a seguir pidiendo libertad por mi hijo Kevin y por todos los demás presos políticos. Voy a seguir luchando, voy a seguir apelando, aunque sé que aquí no hay justicia y que la apelación va a ser otro circo, pero bueno, vamos a ir por los canales que tenemos que ir. Pido a todas las instituciones de derechos humanos, a todo el que me está escuchando, que tornen su vista, sus oídos y su actuar hacia esta maldad que están cometiendo hoy. La historia está escribiendo una página dolorosa sobre estos jóvenes y sobre la historia de Cuba. Libertad, libertad para mi hijo y para todos los presos políticos.